Que la población y el mandato que la Constitución y el reglamento de la Asamblea le da al Presidente para este día rendir informe frente a la Asamblea Legislativa del Pueblo justamente para conocer uno de los avances a dos años ya del gobierno. No es posible que a estas alturas se siga con el discurso de señalamientos contra aquellas voces que cuestionan y que obviamente ejercen con todo el derecho a la libertad de expresión la Contraloría desde la ciudadanía y también desde los otros espacios que en este caso son los partidos políticos que también estamos representados en esta Asamblea. Nos quedamos también que explicara si tiene un plan real de reactivación económica ante una fuerte crisis que vive nuestro país comparado a otros países de la región. Hay que recordar que somos el país que más decreció el año pasado que tuvo obviamente un impacto directo en la economía familiar, en la canasta básica. Vemos cómo crece la informalidad. Las personas han tenido que recurrir por sobrevivencia en un gran porcentaje. Hay iniciativas por cuenta propia, emprendimientos, pero de esto no se dice nada. Tampoco de cómo se planea ya dos años de este gobierno hacer un plan de corto, mediano y largo plazo en el saneamiento de las finanzas públicas. Hemos alcanzado niveles de endeudamiento de más de 5 mil millones en estos dos años. Solo en estos dos años de este gobierno, ese nivel de deuda que obviamente ya nos pone en una condición crítica con respecto al PIB y que además después se traduce directamente en afectaciones a la economía familiar. Hace que nuestro país esté en un nivel de riesgo muy elevado. Esto complica las tasas de interés cuando vamos a pedir un crédito a la banca comercial. Complica también en el futuro la inversión porque tenemos que dedicar una gran cantidad de recursos. Solo por un ejemplo, en este año 2021 el pago de deuda son 1.100 millones más que el presupuesto de salud y de eso más de 800 millones van solo para pago de intereses. Y en lugar de ir buscando cómo se aminoran estos problemas, seguimos en una lógica irresponsable de endeudamiento. De eso no se tuvo tampoco nada ni cómo se planea salir. Por lo tanto, ha quedado a deber definitivamente, ¿verdad? O será y uno se cuestiona que realmente no hay que informar porque no hay realmente obras que hayan ido en beneficio de la gente más allá de lo que en publicidad vemos o tratan ellos de generar en la percepción de la población. Así que nosotros, obviamente, creemos que este informe no tiene mucho de informe más allá que del discurso de odio que ya estamos prácticamente acostumbrados y yo creo que la población no es eso lo que espera viniendo de la primera magistratura que es la presidencia de la República. Celebran haber realizado un golpe desde la Asamblea Legislativa al órgano judicial. Lo ponen como uno de los logros aún cuando eso significó pasar por las leyes, por la misma Constitución de la República, violentar derechos también de las personas que fueron ilegalmente e inconstitucionalmente destituidas. Y por lo tanto, quienes ahora están en esos espacios son funcionarios impuestos también por indebidos procesos que obviamente no tienen un respaldo ni legitimidad de lo que la ley ya establece para esos cargos. Y además cuando se conoce también que detrás de la destitución después vivo vino, porque ya se dijo por parte de algunos que también hubo presiones para una supuesta renuncia, que es una figura que no existe. En fin, es un mensaje claro, incluso, de la pérdida total de los pesos y contrapesos entre órganos de Estado, que obviamente eso es ir en contra del proceso democrático que sabemos que a nosotros nos ha costado mucho, al país le ha costado sangre y aún cuando ellos quieran minimizar lo que sucedió y que terminó en la firma de los acuerdos de paz, es lo que abrió paso a que hoy estemos a donde estamos. Incluso que él esté en la presidencia de la República es producto de esa oportunidad que hubo a partir de la firma de los acuerdos de paz de respetar la pluralidad de participación y que hoy vemos amenazada con la fuerte concentración de poder en unas solas manos y en este caso en las del presidente de la República. En primer lugar quiero decir un cuestionamiento, habla él y señala el tema de la oligarquía y lo hemos visto a él sentado en diferentes momentos con representación de la oligarquía y el poder económico de este país. Con una parte quizás sí, pero no puede él desligarse que ha tenido en diferentes momentos y lo vimos en medio de lo más crítico de la pandemia sentado con personajes que muy bien recordarán ustedes que están retratados ahí en una fotografía y que por lo tanto ese discurso que obviamente hoy planteaba en contra de ese aparato ideológico o en este caso de esa clase social que es la oligarquía en nuestro país le queda también, digamos que no es cierto, pues no se le puede creer porque obviamente a lo largo de su mandato ha dado muestras de estar sentado junto a ellos y además que él también representa una expresión de poder económico un poder empresarial, un grupo empresarial al cual hemos visto favorecer con las compras públicas y que por lo tanto también ha utilizado mecanismos para ocultar información sobre esas compras públicas porque han visto y se han visto involucrados personajes cercanos que incluso hasta hay aquí ya sentados diputados que han sido cuestionados por haber vendido o haber sido proveedores del Estado y no se diga otro funcionario y entonces digamos que es como doble moral hacer ese discurso cuando en la práctica ha sido totalmente lo contrario. ¡Gracias!